...culto, Señor, dándote gracia, dándote alabanzas, dándote gloria, Señor. Y el Señor es el Señor de todas las cosas que no te alaben en este día, Padre mío. De todo lo que no te glorifique, Señor, todo peso de la religión, usted sárquelo, Señor. Toda cantanta, toda la baza acostumbrada, Señor, rompala, Señor, sáclala, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así declaramos en esta tarde, Padre mío, que su unción y su misericordia sean redamadas una vez más nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, y comenzamos este culto de adoración aquí al Rey de Reyes, al Señor de señores, al único Señor y Salvador, al único Dios que me hago el precio alto en esa cruz, dando vida eterna en abundancia, dice su palabra. Te damos gracias, Señor, y sea su nombre santado y glorificado una tarde más aquí en esta casa, donde te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias, mi Señor, para que sea gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén, y amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, 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 gloria a ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 las bolas a que me contore Aleluya Señor Jesucristo pronto le ven digno de la paz Señor Aleluya como un rayo fugaz que se asciende entre la oscuridad como un gran manantial calma completamente en ser así es el amor del hermoso Señor Eres risa del mar el rocío del mañana es la miel del panal medicina y escura hasta mi enfermedad así es la gracia del amor de Dios por favor nunca digas que Dios te ha desamparado si supieras que solo es tu amor el que te ha sustentado yo yo amaré como a nada en el mundo búscale en el gozo y la pena escúchale solo Él puede ayudarte cuando tu alma quime y exaltale cuando nadie cuando nadie en Dios crea adorale al Señor de la gloria cántale que después de la prueba el sol brillará aleluya aleluya y Señor poderoso salvador no llorará no llorará no llorará no llorará no llorará no llorará Él es risa del mar el rocío del mañana es la miel del panal medicina y es pura hasta mi enfermedad así es la grandeza del amor de Dios por favor nunca digas que Dios te ha desamparado si supieras que solo es tu amor el que te ha sustentado yo amaré como a nada en el mundo buscaré en el gozo y las pruebas escucharé solo puede ayudarte cuando tu alma quime y exaltaré cuando nadie Dios crea tu adoraré al Señor de la gloria cantaré que después de la prueba el sol brillará y levántate en el nombre de Cristo al que todo lo puede desglaterar que todos los pasillos nos puede llevar el amor de mi Dios. Aleluya Señor, hermano querido, ¿a qué hemos venido delante de la presencia del Señor? ¿Acaso hemos venido a cantar ganamente o acaso hemos venido a adorar al gran Dios hoy, al cordero de gloria, al que es capaz de sanar la herida, aquel que es capaz de sacar de la prueba? Aleluya Señor, a ti hemos venido Jesucristo Padre, solo a ti Señor, Dios mío Padre usted ha sido quien no ha dado palabras de vida Señor, solo a ti Señor, Dios mío nuestro pronto auxilio Señor, nuestra boca fuerte Señor, Dios mío a quien iremos Señor Jesucristo Padre, sino a ti Señor, aleluya Señor. Aleluya Señor, por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado, Aleluya Señor, por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que solo es su amor el que te ha sustentado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, Aleluya Señor, si supieras que Dios te ha desamparado, ¡Ay, Señor, de la gloria! ¡Canta que, que en los dores de la cueva el sol brillará! ¡Y levántate! ¡En el nombre del miso, anímate! ¡Pronto viene a buscarte, esfuérzate! ¡Senga ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel! ¡Al dueño de tu vida, Jehová, guiré! ¡Al que todo lo puede, ven a Él! ¡Que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios! ¡Al dueño de tu vida, Jehová! ¡Cantan que bajo por Dios de yo! Un hombre, mi Señor, tú me has llevado por enciertos vivas en mis luchas. Tú me has dado la victoria, Señor. Siempre oyes mi amor, y en respuesta mi celo. Tú me llevas a la roca, es más alta que yo. Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. Jehová, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú existes, refugio, fue el fe, que tu santo hombre, mi Señor. Tú me has llevado por enciertos vivas en mis luchas. Tú me has dado la victoria, Señor. Siempre oyes mi gramo, y en respuesta mi celo. Tú me llevas a la roca, es más alta que yo. Yo, Jehová, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, tú eres mi gloria. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y en respuesta, mi Señor, tú me llevas a la roca, que es más alta que yo. Siempre oyes mi clamor, y en respuesta, mi Señor, tú me llevas a la roca, que es más alta que yo. Jehová, tú eres mi luz y mi salvación, Jehová. Tú eres, tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Jehová. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Jehová. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Jehová. Jehová. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, y el que levanta mi cabeza.